Estoy con José Luis Subirat, que es jefe de la estación aérea acá en Perico. José Luis, ¿cuál es la última novedad que tienen ustedes en este momento? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, efectivamente, la salida de los vuelos por esta medida sorpresiva que hicieron los gremios aeronáuticos, bueno, afectaron a... fue afectado a todo el país. Sí, entiendo que están reclamando el cumplimiento de un acuerdo que se hizo por el tema de las paritarias, que reclaman el cumplimiento. Entonces quiere decir que hasta ese momento no se hizo efectivo lo que habían acordado. Entonces, puntualmente acá en Jujuy está el vuelo que vino de Córdoba, está en plataforma, esperando a que levanten las medidas. ¿Y van a pedir este vuelo a partir? Sí, seguramente que sí. Obvio, ya está todo atrasado, ya después... ¿Para qué hora estaba previsto ese vuelo, el que va a Córdoba? Bien, ese vuelo está llegando acá a las 8 menos... 8 menos cuarto, 40 minutos después, tiene su salida. Bien. ¿Y los otros vuelos, porque uno tiene que llegar de Buenos Aires, que también sale de acá de Jujuy, 11 y 30 aproximadamente? Bueno, si esto hace un efecto dominó, seguramente que todo se va a atrasar. Estamos hablando de aerolíneas. Andes está trabajando normal, salió normal esta mañana. Bien. ¿Y si lógicamente serían todos los pasajeros afectados de la empresa aerolíneas argentina? Vuelos de aerolíneas solamente. ¿Y en la tarde cuántos vuelos tenemos? Y en la tarde tenemos dos vuelos de aerolíneas austral, tarde-noche, y estaríamos esperando el de Flybondi también a media tarde. Bien. Le pregunto por último ya, ¿empresa Andes en líneas aéreas solamente tiene un vuelo ahora en Jujuy? Sí, Andes está haciendo solamente un recorrido, sale en la mañana, es como si fuera que viene de Aeroparque, Jujuy, Aeroparque, hay que hacer Jujuy, Aeroparque, Jujuy, hace una sola vuelta en la mañana. Ah, únicamente a la mañana. A la mañana solamente. A veces se iba a venir un vuelo a la tarde y noche, recuerdo. Es el que salía en la mañana y regresaba en la tarde. Bueno, ahí está, la palabra de José Luis.